¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy bien, que estés teniendo un día excelente, lleno de buena vibra hasta el tope, lleno de magia, de diversión, este... y bueno, si no lo estás haciendo, no te preocupes. De mí obtienes amor, comprensión y un abracito. Y también, por supuesto, esta bolsita llena de buenas vibras, polvos de hada y también un poquito de esencia de calabaza y canela y pues vibras Halloweenescas porque si no has tenido todavía la vibra, la onda, no le captas que es octubre. No te preocupes, mira. Te lo voy a mandar de una vez para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Además de lo obvio que vamos a hacer una introducción al video anual de decoración de aquí de mi hogar, este... también te quiero recordar que he estado subiendo videos seguido, no solamente una vez a la semana, sino tres o dos veces por semana. No puedo demasiado tampoco. Es que hago yo todo sola, entonces, este... no, no puedo. No puedo, no se puede. De repente recibo un poquito de ayuda de mi mamá o de las personas cercanas a mí, este... pero no, sí, la verdad sí es mucho trabajo. Entonces, este... me ayudarías muchísimo si vas a ver mis otros videos de Halloween. También son muy interesantes. Hago DIY. Que también, por supuesto, como lo prometí, vienen los videos de historias, Halloweenescas, Spookies, de terror. Ya he leído algunas y la verdad es que están muy, muy increíbles y me emociona mucho. Todavía tienes tiempo de mandar la tuya si no lo has hecho. Para que salgan nuestras actividades próximas, que en realidad no son, este... tutoriales en sí, porque son cosas muy sencillas. Actividades, como digo, que tienen que ver con la temporada. Y bueno, ya te dejo con la decoración de mi hogar. Seguramente voy a cambiar algo, porque no he hecho todas las manualidades que pienso hacer este año. Entonces puede ser que haya adiciones después. Y bueno, ahora sí ya te dejo con el video del día de hoy. Antes de empezar voy a mostrar mi habitación para que haya un antes y después de toda la decoración. Entrando luego, luego a la izquierda tenemos esta pared que varias cosas de aquí podrán identificar gracias a videos en donde pinté la pared. Hice el espejo y también la decoración con aguja mágica. Pero bueno, también tenemos aquí esta mesita de donde tengo varias cosas normalmente. Ah, que por cierto, creo que estoy haciendo sin querer un room tour. Luego haré otro más detallado. Ahí está el baño, este mueble en donde hay lentes y otras cosas más de decoración. Mi plantita, mi escritorio. Aquí es en donde trabajo, edito, grabo. Y pues por acá tenemos mi ropa, zapatos. Tengo esa lámpara de ahí. Esto lo identificarán a lo mejor por los videos. Es el fondo que tengo siempre atrás. Tengo este cancel, una plantita. Y por acá está mi cuarto en donde duermo. Esta pared está llena de estrellas y de lunas y soles y así. Desde aquí se ve más o menos así. Aquí está mi tele, la cama de Nala. Mi colección de acetatos. Y por acá tenemos mi colección de accesorios. Tengo collares y también pues no sé, cosas. Y ahí es la sección del café. Mis libros. Acá está mi tocador, una repisa. Aquí es en donde hago mi maquillaje y así. Y acá tenemos la decoración de estrellas. Que si lunas y sol y todo eso. Tengo este maquillaje donde hay más ropa. Una torre Eiffel. También tengo mi tocadiscos. Varias cosas. Este es un spoiler. Cuando compré esa casita no tenía planeada que estuviera ahí para siempre. Después haré un tour bien, pero pues quería hacer un mini para poder empezar a arreglar y adornar. Y voy a empezar por este rincón de mi escritorio. Por alguna razón decidí empezar por aquí. Este, por el largo del video vas a ver que voy a mover en varios lados las cosas. Hasta que según yo estoy contenta con el resultado. Pero hasta que ya veas cómo quedaron las cosas vas a ver el resultado final. Porque todo esto que hice no quedó. Lo que sí quedó fue esta corona en la puerta de mi baño. La hice mi mamá hace un año y me encantó. Ahora voy a poner mis luces que pongo siempre. Yo las compré en Walmart hace dos años. Y es una cascada en color naranja. Y me gusta mucho. Y aquí está y aquí seguirá porque le da mucho color. Y ya depende de lo que le cuelgue después es lo que quedará. Las veces anteriores puse una guirnalda que hice. Pero ahora decidí cambiarle un poco. Con una tira de hojas de Fantasías Miguel. Pues la verdad se ven muy bonitas. Son otoñales y dan el toque naranja. Nada más que me gustaría haber puesto otro color como morado. Y bueno esta es la guirnalda que te había contado. Que he usado ya dos años consecutivos. Entonces decidí cambiar ahora de lugar. Aunque no la quise guardar o sacarla. Porque me gusta mucho. Esta la iba a hacer para un DIY. Pero se me perdieron los archivos. Entonces pues me gusta mucho. Aunque nunca haya existido un tutorial de ella. Y aunque era muy larga. Ya ahí me las ingenié con ayuda de la idea de mi mamá. Para que se colgara de la manera en que. Aunque si se ve como que mucha figurita. Este como que tiene sentido. Le puse un clip en medio para que diera estas como formas. Y ya nada más puse las caritas así enfrente y ya. Y en esta parte de mi tocador, la repisa. Puse estas calabazas que son de Preaches. Nada más las amarré de un cordón. De un algo. No pues que bien explico, perdón. Y puse esta calabarita que me gusta mucho junto a mi plantita. Que bonita. Y por aparte de mi tocador. ¿Ves que estoy poniendo esta bruja? Y esta calabaza con todos mis productos que utilizo a diario. Como que mi skin care. Y esta es la parte del video en donde doy de hecho buenos consejos de decoración. Si tienes por ejemplo contenedores normales que utilizas del día a día. Puedes reemplazarlos por algo más festivo. Puede ser tanto de Halloween o de Navidad. También cuando ves estas cosas que dices. O sea me gusta pero ¿para qué lo ocupo? Si lo puedes ocupar nada más que guardas tus contenedores normales. Entre comillas. Que usas el resto del año. Y lo cambias por algo más festivo. Como yo con esta calabaza. Pero luego lo cambié. Así que nunca es caso. Bueno la parte de las calabazas si está bien. Pero la bruja la quite después para ponerla en otro lado. Pero es secreto. Y pues todo padre. En esta parte de mi tele. Si quise dejar como en los años anteriores. Con estas arañitas verdes. Que compré en una tienda parisina. Hace también creo que dos años. Porque me gusta mucho ver la tele con las arañitas verdes. Entonces no lo quise cambiar. Y pues ya sabes bueno que otro detalle de Halloween. Ahora en esta parte de aquí. Es una vitrina. En donde van normalmente nuestros platos. En el comedor. Y pues decidimos cambiarlo un poco. Porque esto que estás viendo aquí. Enteramente. Iba en la mesita. Que está a un lado de mi cuarto. Que era la sección como de brujas. Entonces este. Quisimos cambiarlo esta ocasión. Y pues es eso. Como que una parte. En donde se ve como que si la poción. Que si las cosas raras. Como te digo. Todos son manualidades. De años anteriores. De hace dos años. Son las pociones de bruja. Y también pinté. Creo que en un video. Como este. De decorando mi casa. Este. El cuadro. Y está muy bonito. Esta parte me encanta. Esta repisa. El año pasado. Creo que le dimos una onda. Un giro más. Hacia Dea de Muertos. Ahora. Este. Seguimos con. La onda de Halloween. Porque. Casi todo. Lo guardamos. Para cuando hagamos. La ofrend. Por ahí del. Primero. Dos de noviembre. Y bueno. Como estás viendo. Es que si. La corona de otoño. Ah. La corona. La compramos. Este. Año. En Walmart. Le costó mucho. A mi mamá. Los espantapájaros. Y el otoño. Y esas cosas. Las demás. Son cositas del año pasado. Ah no. Los frascos. Son de prichos. Y pues si. Estuvimos. Este. Moviendo. Varias cosas que teníamos. De. Años anteriores. Creo que la bruja. Mi mamá. La hizo cuando. Yo tenía como. Ocho años. No. Estaba súper chiquita. Creo que. Más pequeña. Y bueno. Nos gustó. Mucho. Como quedó. Y ahora. Regresé a mi cuarto. Quienes decir por qué. Empecé yo a acomodar. Tan. Este. Como. Por aquí. Por allá. Pero bueno. Esa fue como. Mi libertad creativa. Fue ese día. Y bueno. Esta parte. No sabía que ponerle. Tenía estas calabazas. Que compré. En walmart. Pero. De hecho. Estas fueron de oferta. Ya cuando. Había pasado. Halloween. El año pasado. O antepasado. Ya no me acuerdo. Y este. Pues estuve moviendo. Varias cosas. Para ver como quedaba. La parte de las plantas. Lo único que cambié. Fue un recipiente. Para que se. Viera diferente. Y en esta parte. De la mesita. Pues nada más. Quité. Lo que ya había. Y agregué. Esta. ¿Cómo puedo decir? Chalecito. Y agregué. Mi super casa. Preciosa. Hermosa. Y también. Esta luna. Que tengo un video. En donde tengo el proyecto. Que lo hice. Pero. Al final de cuentas. No se quedó así. No. No me gustó. Y además de que. Como es una parte. Donde pasamos. Podría ser. Que. Un cadrazo. Y este. Y va y casa. Y no. Yo la amo con todo. Mi ser. Ahora vamos con esta parte. Del cafecito. Que tengo en mi habitación. Que sí. Tengo toda una sección. Dedica al café. Y no te preocupes. Este. Tuve varios problemas. Debo de admitir. Porque las tazas. Que meto ahí. En esa parte. Donde. Normalmente. Creo que son más pequeñas. Que las de Halloween. Son mucho más estorbosas. Estas que tengo. Entonces. La mayoría. Se tuvo que quedar. En la parte de la cocina. En la barra de café. También. Tengo una barra de café. En mi cuarto. Y otra en la cocina. Este. Pues. Porque. No sé. No. No cabía. Nada más. Quedan ahí. De repente. Para amenizar. En mi caballete. Agregue este cuadro. Que pinté. El año pasado. Que dice. Buu. Y. También. En esta mesita. Que vemos normalmente. Atrás de mis videos. Pasé. El reloj. Hacia acá. El del escritorio. Y también. Puse. Este fantasmita. Que es de. Waldo. Es una linterna. Puse. Una carpetita. De color verde. Que también era del escritorio. Y como otro adorno. Agregue esta esfera. De Tlalpujawa. Michoacán. En la mesita. Y también. Arregle. Esta banca. Que puedes ver. Algunas veces. De mis videos. Por atrás. También. Agregue. Este hermoso. Espantapájaros. Que me regaló. Mi madrina. Hace muchos años. Me encanta. Es de mis. Cosas de Halloween. Favoritas. Y también. Este par de almohadas. Que hice. Para un video. De DIY. He hecho. Muchos DIY. Por el pasar de los años. Al parecer. Y. En mi espejo. Agregue. Esta serie de luces. Que también es de Waldo's. Así. Algo que quiero mencionar. Es de que. En el haul. De decoración de Halloween. De este año. Mencione que. Las luces de Waldo's. De fantasmas. No me gustaban. Porque eran de colores. Entonces. Si terminé comprando. En color blanco. También de baterías. En AliExpress. Y. Estas. Pues nada más. Quedó. Como estaba. Porque si eran. De. De. Blanco cálido. Me parece. Y bueno. Lo que hice. Fue. Irlo. Rodeando. Este espejo. Y se quedaba. Muy fácil. No necesité ayuda. De otra cosa. Por la forma. Que tiene el espejo. Y también. Pues estuve. Moviendo un poco. Lo que es esta mesa. Pero no va. A quedar así. Porque tengo. Otros planes. En mente. De cosas. Para. Tengo las figuras. De MDF. Que voy a pintar. De fantasias Miguel. Entonces. Voy a dejar ese espacio. Para eso. Para. Hasta. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Pero las calabazas al parecer tomaron un fuerte espacio en mi corazón Y este, no sé, no hay marcha atrás Y bueno, yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse Y también pícale a la campanita que te notifique cuando suba el siguiente video y si YouTube no te notifica, no te preocupes Tú y yo ya de todos modos tenemos una cita aquí todos los domingos y en tres semanas con un nuevo video, pueden ser dos, pueden ser uno Hola, 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 soy Nala y tengo un collar de Halloween y mi cascabel es de calabaza Soy un perrito muy travieso Y muy grandote Enseñales, es mi cascabel es de calabaza A mí me gusta tener cascabel es como un gato Ese perro tiene actitud de gato Ya me dejó Nala Ven, Nala Nala Nada más acaso, como los gatos ¿Ves a qué me refiero? Nala Ven Te voy a dar comida Solo por interés No es cierto, solamente te quería dar un abrazo Ven, ven, abrázame, abrázame Por favor, acuérdate que me amas Ay, mi papito parro ¿Quién te va matando? ¿Quién te va matando? Ya me volví a dejar Creo que ya no tengo nada más que decir Bye Te quiero mucho, mucho, mucho Ay Mucho, mucho Bye